Hace cinco días, domingo 15 de agosto, que la conferencia del Episcopado Mundial declaró el año popular Altagracia. Motivo, la coronación canónica de la Madre del Pueblo Dominicano, la Madre espiritual, Nuestra Señora de la Alba, cien años de su coronación canónica, que se interprete como cada quien quiera interpretar, no podría hacerlo desde el conocimiento misterioso de la fe, pero precisamente el domingo 15, cuando nuestra Iglesia Católica declaraba el Unido Altagraciano por la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia, se esperaba el paso de la tormenta por la isla. La tormenta se degradó, se convirtió en una depresión y gracias a Dios, no nos golpeó, no nos afectó como se esperaba, gracias a Dios. Yo lo interpreté desde el misterio de la fe. 15, domingo, inicio del año jubilar, que termina en agosto del próximo año, lunes 16, la tormenta se derraba. La República Dominicana nació bajo el signo de la Divinidad, la Trinitaria en honor a la Santísima Trinidad, la Cruz en nuestra bandera nacional, la Consigla de la Dominicalidad, Dios, Patria y la Divinidad, y el Libro de los Evangelios. Yo quiero que Monseñor, en la petición humilde, como parte de la conferencia del Episcopato Dominicano, se haga portavoz del interés de la Comisión Permanente de Femérides Patrias, de colaborar en toda esta celebración, en todo este momento, porque Nuestra Señora de la Alta Gracia es sin lugar a dudas parte del cuerpo espiritual de la Comunidad, sin lugar a dudas. Y yo sé que todo lo que estamos aquí, empezando con las autoridades de Santiago, los civiles comunitarias, la Señora de la Nuestra Señora, todos, todos y todas, compartimos ese mismo interés. Y desde luego, Monseñor, totalmente identificado con sus palabras, con el Espíritu, de lo que hoy hemos conmemorado y hemos celebrado, y qué forma más hermosa y más alta que culminar nuestra celebración y la recorgación del 158 aniversario de la restauración, que precisamente tenemos que hacerlo aquí, en el Templo de la Iglesia. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias al Hijo que sintató, por darles la posibilidad de la y redención, volviendo al ser en el Espíritu, restauramos en el Espíritu. Gracias, gracias, gracias.